¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en el cruce de la avenida Central con la avenida Colosio, Patricio Trueva, donde, pues, bueno, se registró un hecho de tránsito donde, pues, atropellan a un motociclista. Atropellan a un motociclista que, pues, ya está siendo atendido en la ambulancia por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Al parecer, el motociclista, pues, presenta varias lesiones en el cuerpo, por lo que, pues, estaba atendido aquí en el pavimento. Ya está siendo atendido por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, al igual que agentes de vialidad que se encuentran aquí en el lugar. Están dirigiendo el tráfico que está un poco pesado, pues, tras este hecho de tránsito. Y, pues, bueno, de igual manera, este motociclista dejó su moto aquí parada. Se bajó, así, dejándolo de la nada. Y, pues, bueno, es lo que está aconteciendo aquí en el cruce de la avenida Central con Colosio y Patricio Trueva, justo aquí abajo de los semáforos donde se registró este percance vial, donde, pues, bueno, un motociclista es atropellado por el conductor de un taxi, la unidad 261 de la Radiolínea Murallas. Usted lo está viendo de qué manera quedan los vehículos. Desconocemos con qué dirección venía el motociclista, lo que sí que fue impactado por el conductor del taxi que ustedes lo están viendo, en una toma amplia. Pues no podemos acercarnos mucho debido al tráfico que hay aquí en el lugar, pero, pues, bueno, las imágenes que les estamos trayendo son claras, son imágenes claras, donde, pues... Pues, bueno, aquí la desesperación de los conductores, aunque están los elementos de vialidad dirigiendo el tráfico debido a este hecho de tránsito. Están viendo que el oficial está dando indicaciones y, pues, no hacen caso de lo que dice el oficial. Pues es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, el tráfico que se está registrando aquí en el lugar. Pues, bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, donde, pues, el tráfico está pesado en esta zona. Vea usted el tráfico que se está generando, los elementos policíacos, pues, están ya dirigiendo el tráfico en este lugar. Y, pues, es la información, seguidores de Tiempos Noticias, donde, pues, ya paramédicos están valorando a esta persona a bordo de la ambulancia, luego de que, pues, fuera atropellado por el conductor, el chofer de este taxi de la línea 261 de la radiolínea Murayas. Pues es la información, es la información, seguidores de Tiempos Noticias. La información, muchísimas gracias a nuestros seguidores que nos están viendo. Les invitamos a dar el like y a compartir para que usted siga enterado de lo que acontece en nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. ¡Gracias!